Hola a todos bienvenidos al día 6, intentando de conseguir el ingeniero. Otro día corto pero muy bueno. Empecemos con comprar un televisión conejo. Y viendo ofertas por legendarias en el mercado. Veamos si tenemos misiones completadas. Bueno también buscaré personas con UTC y ofrecer mis legends. Esta persona tenía y lo intente pero nada. Al parecer las legendarias bajaron de valor gracias al mercado, pero seguiré intentando. Bueno como ven vendo camera firebors a precios variados. Bueno ya llevo de 20 a 30 minutos y nada ni logro vender unidades, ni tradeo el anucer y mucho menos consigo UTC. Estoy pensando si cancelar la serie, ya que apenas tendría UTC, y eso es como un 2 o 4% del ingeniero aunque bajo de valor. Mirad ya van 2 personas con UTC y pues ninguno de los 2. Creo que mejor este día solo recolecto los huevos del de juntilla. Observar donde están los huevos para que los recolecten. Aunque creo que cuando vean este video se haya acabado el de junt ya que me cuesta un poco editar y poner voz al video. Bueno para el primero deberán de decir man face man 3 veces. Mirad lo que he encontrado, las personas favoritas de la serie, los estafadores, bueno acordaos del nombre ya saben pa cuando estafe. Le daré algo de poco valor, que no afecte la serie, si lo roba. Bueno un large tv man, está bien ya que vale poco. Veamos como nos rechaza. Iiii no puede ser, no estafo. Esto es extraño muy extraño. Bueno vayamos con algo que tenga más valor pero solo un poco más de valor. Mirad lo que hago por ustedes, me arriesgo a ser estafado. Bueno aquí si estoy un 99% seguro que me va a estafar esa speaker woman pero está bien, que se sepa su estafa. En los últimos segundos rechaza y... Oh no puede ser, no es estafador, en verdad me duplico mi unidad, esta persona si es humilde. Bueno seguiré tradeando. Esta vez mis legendarias por míticas, obviamente ni por santa, cinema man y shogun ya que casi ni valen mucho. Bueno pasaron minutos y pues nada la gente básicamente pedía demasiadas legendarias, solo por katana que no vale tanto pero si algo, pedían, casi todas mis legendarias así que mejor iré a Summon Unix pa ver que toca. Ustedes díganme en los comentarios cuantos legendes vale solo una katana y otras míticas como el UTS. Bueno vayamos a ver que tal no va ojalá bien. Primera tirada basura. Veamos la segunda y... Igual basura. La tercera a ver. Na mejor que lo anterior pero, sigue siendo basura. El último intento el cuarto intento na... Puro desperdicio desperdicio épicas que valían más que esto. Ya tenemos título tal video será, otro día malo, ya que pues nada de nada. Ni la suerte, ni el mercado, ni los tradeos, absolutamente nada. Parece que esto será imposible. Eso pensaba hasta que, vi un regalo de ustedes una caja de San Patricio y 5 gemas de verdad muchas gracias. Dejaré mi usuario por ahí, para los que desean donar. Y no me rendiré, por ustedes seguir intentándolo así esta serie. Tengo 80 días pero por ustedes conseguiré ese ingeniero. Bueno esta persona al parecer es nueva. Intentaré de tradear el santa. Bueno también iré por los 5 huevos acá en esta parte del lobby. Estos la verdad tan bastante fáciles. Cada huevo en un lugar diferente, uno en el centro. Otro en la zona VIP. En los árboles. En una luz. Y finalmente en una de las colinas antes de llegar a Endless Mode. Bueno luego de tener todos los huevos del mapa principal, procederé a reclamar mi primera recompensa. Luego de ya reclamar la recompensa, iremos a la trading plaza para terminar de recolectar los de allá. ¡Gracias! 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 Bueno, luego de un rato observando el mercado, y haciendo cálculos, me he dado cuenta de que si logro vender mis legendarias a buen precio podría conseguir el UTC por gemas. Así que es hora de verler. Luego de un rato como ven he conseguido algunas gemas, casi ya la mitad de un UTC. Encontré a esta persona que tiene una camera UOMA firmada por un youtuber, llamado Yax Changu, o algo así. Y pide demasiado. ¿Para ustedes cuánto vale? Luego de otro rato ya llevo casi casi 200 gemas, lo cual es muy bueno el día pasado de ser de los peores a de los mejores. Y más será si consigo ese tece hoy. Bueno vine el novia a cambiar de server de la plaza de tradeos, y ver si alguien quiere tradear gemas. Para los que se pregunten, como es que estoy ganando muchas gemas en tan poco tiempo, es gracias al teruco que explique, en un short meerdamado. Como vender tus unidades rápido, por si quieren verlo. Este es un buen ejemplo, porque ahora venderé el DUTK y cámara a 99 gemas, lo cual me hace ganar más gemas. Y si me lo compran habré ganado 30 gemas más de lo que valía, o sea yo gano. Bueno como ven cada vez gano más y más gemas gracias al método de compra-venta, o sea el que acabo de explicar. Chicos oficialmente tengo más de lo que vale un UTC, ¿saben lo que significa? Aunque primero intentaré de ganar más gemas. Gracias al mercado este día nos ha ido muy bien, conseguí casi 300 gemas en solo un día. Bueno aquí hago este tradeo con lag. Chicos chicos esto es increíble 350 gemas. He perdido mi caja, el anaucer y más cosas. Pero valió la pena. Por fin más de 5 días, lo tenemos al frente de nosotros, y lo mejor es que me quedaré con más gemas como 120 más. El UTC el primero el como 2 o 6% del ingeniero. Y a cierto wow justo sobran 120 gemas, que suerte del peor al mejor día. De verdad estoy feliz sin duda el día que más hemos avanzado. Gracias a las únicas dos personas que han donado de verdad sin ustedes no podría tener ahora mismo el UTC. Si ustedes también quieren apoyar ya saben pueden donar. Seguramente al final de la serie agradeceré a todos los que donaron. Hasta aquí el video chicos hemos avanzado mucho el día de hoy así que espero la pasen bien, chaos. Chau.